La inspección judicial del viernes 9 de agosto de 2024, dentro de la planta química Atanor, tuvo un efecto sorprendente, ya que logró el milagro de acelerar el desarrollo de la causa. El proceso judicial se tornó tan veloz que produjo dos audiencias en una misma mañana. El 23 de agosto de 2024, todo fue tan rápido en el juzgado que, en la audiencia de las 11 de la mañana, se excluyó a una de las partes. La parte excluida no fue precisamente Atanor. Pero dejemos, para más adelante, el análisis de esa audiencia tan irregular como hiperkinética. Escuchemos al abogado Fabián Magui que es apoderado de la parte actora, conformada por el Foro Medio Ambiental de San Nicolás de los Arroyos. El abogado Magui habla sobre el resultado de la única de las dos audiencias que se hizo como Dios manda. Es decir, con la presencia de todas las partes involucradas. Y esto fue lo que dijo para Terra Talks News. Básicamente, te cuento lo más sobresaliente. Es que, después de la inspección, se celebró una audiencia el día 23. En realidad, dos audiencias. La primera de ellas, en la que participamos nosotros, era para definir el cumplimiento de una orden judicial, ya impartida en noviembre del año pasado, en la que la empresa, en el término de 60 días, debía realizar un estudio, un análisis de riesgo a cargo del CONICET. Es decir, ejecutado por el CONICET. Eso nunca se cumplió. La jueza está pidiendo que se cumpla y por eso se realizó la audiencia que te menciono, donde asistieron los tres representantes del CONICET a cargo de la evaluación de análisis de riesgo cuantitativo. Y la empresa, la mesa de gestión ambiental, funcionarios del Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua. Y, obviamente, FOMEA como parte actora. Bueno, ahí se decidieron varias cosas y, fundamentalmente, que el estudio se debe realizar con la mayor urgencia posible. Pero es un estudio que, como mínimo, demanda entre seis y nueve meses. Eso no conjuga con la desesperada urgencia que la empresa tiene para abrir la planta, sea como sea. Bueno, y en esa urgencia está empujando al abismo a los funcionarios del Ministerio de Ambiente que ya empiezan a proponer actuaciones administrativas que no son aceptables, digamos, que transitan por cuestiones de ilegalidad porque no contemplan y cumplen con procedimientos administrativos fundamentales como la adecuada participación ciudadana que se describe en el Acuerdo de Escazú. Recordemos que, todo lo que el abogado Fabián Magui acaba de expresar para Terra Talks News, se refiere a una de las dos audiencias del día 23 de agosto de 2024, en la que todas las partes fueron convocadas y estuvieron presentes. La otra audiencia, la que se llevó a cabo ese mismo día, sin la intervención de la parte actora, motivó al abogado Magui para redactar un escrito que presentó al Juzgado de Ejecución Penal Número 1 del Departamento Judicial de San Nicolás. Ese escrito plantea un vigoroso rechazo y oposición a lo tratado y decidido en la audiencia que excluyó a los ambientalistas. A continuación, vamos a dar lectura a dos partes fundamentales del escrito de Magui. Estas son las conclusiones y el petitorio. Las conclusiones del escrito son cinco en total. Todas son importantes. Pero, los seguidores de Terra Talks News tendrán en la última conclusión, la más clara evidencia del rol que cumplen los funcionarios del propio Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en defensa de Atanor. Lectura de conclusión número 1. El 23 de agosto del 2024 a las 11 horas se llevó a cabo una audiencia cuyo contenido y decisiones son inoponibles a nuestra parte e inválidas para ser utilizadas en el proceso de amparo ambiental dado que nuestra parte fue excluida de dicha audiencia. Por lo que se encuentra gravemente afectado el derecho de defensa y el debido proceso, dado que al suscribir el acta, los peritos y la señora jueza, convierten, dicho acto informal, en una actuación procesal que, por la exclusión forzada de nuestra parte, es nulo. Lectura de conclusión número 2. El procedimiento de participación ciudadana que pretenden implementar es ilegal, por violación de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675, y del artículo 7 del Acuerdo de Escazú, dado que se encarama en una ficción, mediante un trámite exprés, sin un procedimiento eficaz que ponga a disposición la totalidad de la información pública ambiental, necesaria para expresar la opinión ciudadana. Además, no se cumple con el requisito de plazo razonable, dado que imponen arbitrariamente el exiguo plazo de 10 días. También incumple lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú, el procedimiento mediante un link de Internet, como único y exclusivo medio de participación que no contemplan las reales condiciones sociales y culturales de los vecinos de la planta industrial Atanor. Lectura de conclusión número 3. No queda claro, a nuestra parte, si los peritos, designados por la señora jueza, firman el acta de audiencia, en adhesión a lo allí expresado, o lo hacen como única y exclusiva referencia a que estuvieron presente en dicho acto. Lectura de conclusión número 4. Surge, acreditado palmariamente, que la empresa Atanor aún no cumplió con la caracterización de la contaminación del acuífero Puelche que le ordenó la Autoridad del Agua, mediante notificación por carta documento del 10 de abril de 2024. A este incumplimiento, se debe sumar que el Ministerio de Ambiente pretende iniciar el procedimiento de participación ciudadana y que, mientras tanto, la empresa continúe agregando documentos, según confiesa el acta. Este escenario, permite afirmar, sin margen de error, que se montó una ficción de participación, absolutamente ilegal, dado que se pone a consideración del ciudadano información ambiental notoriamente insuficiente. Lectura de conclusión número 5. Es marcadamente ilegal, y pasible de reproche penal, que el funcionario del Ministerio de Ambiente, Luis Mario Coyo Petrou, afirme, temerariamente, que, la normativa vigente no estipula, como requisito de apertura de la empresa, tener una evaluación de riesgos. El subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental carece de incumbencia profesional y funcional para asegurar que, la normativa vigente no estipula como requisito de apertura de la empresa tener una evaluación de riesgos, dado que, aparentemente, es licenciado en geología y en gestión ambiental. En cuanto a su función pública, su cargo de subsecretario de Control y Fiscalización no lo habilita a formular un dictamen legal. Esa función le incumbe a la asesoría legal, quizás por ello, desconoce el principio de prevención, rector del derecho ambiental con el agravante, insalvable, que el propio Ministerio de Ambiente ya había señalado en el año 2018 la necesidad de realizar un análisis de riesgo por la antigüedad de la planta industrial y la cercanía de las viviendas, conforme surge de la actas de inspección del exorganismo provincial para el desarrollo sostenible, y que son material probatorio de esta acción de amparo ambiental. Preocupa que el acta de audiencia, donde se afirma que no es legalmente exigible el mentado análisis de riesgo, lleve la firma de los peritos. Lectura del petitorio. Punto A del petitorio. Se tenga por formulado el rechazo del contenido de la audiencia del 23 de agosto a las 11 horas. Punto B del petitorio. Por denunciada, la afectación del derecho de defensa, dejando expresa constancia que no consentimos las actuaciones que surgen de la audiencia referida, motivo por el cual formulamos reserva de recurrir oportunamente. Punto C del petitorio. Se aclare si los peritos firmantes avalan las decisiones expresadas por el ministerio o solo firman el acta en constancia de su presencia en ese acto. Punto D del petitorio. Se suspende el eventual procedimiento de participación ciudadana, hasta tanto se cuente con la totalidad de la información ambiental. Se fijen métodos eficaces que permitan una participación amplia de la ciudadanía y se establezcan plazos que permitan, realmente, consultar el material documental, formar una opinión y expresarla por medios accesibles, todo ello en adecuado cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Punto E del petitorio. Se intime al Ministerio de Ambiente y a la empresa tan hora cumplir, acabadamente, con la Guía para la confección del estudio de impacto ambiental para industrias de tercera categoría a instalarse o en funcionamiento nivel 1 que pretenden regularizar su situación, publicada por el Ministerio de Ambiente en noviembre de 2020. El aporte de la totalidad de la información que requiere la mencionada guía es la única forma de garantizar que la ciudadanía acceda a información válida para evaluar el proyecto en el procedimiento de participación ciudadana. Punto F del petitorio. Se agreguen las actas de inspección realizada en abril de 2018, fojas de constancias de expediente administrativo provincial número 2145-0018041-17 del Exorganismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. La nota de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 4 de enero de 2019, del Exorganismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, donde consta la orden de realizar un estudio, análisis de riesgos, actas. Y, que esa evaluación, nunca se ejecutó, nota de enero de 2019. Y la, guía para la confección del estudio de impacto ambiental para industrias de tercera categoría a instalarse o en funcionamiento nivel uno que pretenden regularizar su situación, publicada por el Ministerio de Ambiente en noviembre de 2020. Punto G del petitorio. Con el objeto de sanear el proceso judicial, evitando futuras nulidades, solicitamos a la señora jueza tenga a bien considerar los planteos formulados por nuestra parte en el presente escrito. Proveer de conformidad será justicia. Hasta aquí, hemos dado lectura a las conclusiones y el petitorio del escrito presentado por el abogado Fabián Magui. Seguiremos de cerca, Dios mediante, la evolución del caso Atanor. No olvide suscribirse, darle like y compartir, para que los problemas reales y más oscuros del medioambiente en Argentina, sean más conocidos, gracias a ustedes. Hasta aquí fue, Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental.